Hola, soy Lluvia Rojo y hace un par de años tuve la super suerte de poder hacer un taller de interpretación en una comunidad de Filipinas que se llama Kagamutan. En la región de Bicol, los chavales de Kagamutan realmente no tienen hambre, lo que sí tienen es desnutrición crónica, pero bueno como sabéis por los telediarios y por los periódicos prácticamente todos los años hay tifones que azotan la zona y un poco todo el trabajo ese que realizan queda destrozado, por lo tanto tienen que volver a empezar y muchas veces su dieta consta básicamente de arroz y pescado que es un poco lo que nosotros comimos todos los días a todas horas durante la semana que estuvimos ahí. Bueno el taller fue maravilloso, tengo que decir que fue la experiencia más bonita de toda mi vida y bueno teníamos un objetivo claro que era la representación para toda la comunidad del Mago de Oz. Los chavales y chavalas que formaron parte del taller no habían hecho nunca nada de interpretación entonces bueno tuvimos que empezar desde el principio pero en realidad aunque la gente haya hecho interpretación es mejor cuando te enfrentas a un nuevo grupo a hacer todos estos ejercicios como si nunca lo hubieran hecho. Entonces los más importantes son los ejercicios de relajación, relajación que puede ser activa o pasiva no tiene por qué ser simplemente respirar y relajarse. Para mí lo más importante era que existiera una brecha o sea un punto que diferenciara entre la vida suya, su vida personal, sus problemas o sus felicidades en su casa y con sus amigos y la entrada a la clase de interpretación y lo que iba a ocurrir ayer. Bueno la mejor forma para que eso ocurra es la relajación, pues eso respirar con el diafragma que es lo básico que tenemos que hacer todos los actores ¿no? Para que salga bien la voz y para estar más relajados. Después de los ejercicios de relajación activa y pasiva pues pasábamos a ejercicios de presentación que cada uno se vaya presentando delante de todo el grupo para perder un poco el miedo a estar delante de un grupo contando cosas. Después de esos ejercicios pues hacíamos de expresión corporal metiendo a veces ya sobre todo en el segundo o tercer día más pues las emociones ¿no? O sea cómo te sientes cuando estás enfadado, cómo te sientes cuando estás triste, cómo te sientes cuando estás alegre, cómo te sientes, qué te pasa. Pues bueno por supuesto ya esto tiene que ser cuando es más avanzado las improvisaciones. Para eso tiene que ser el tercer día más o menos y una vez se han hecho los ejercicios previos. Muy importante las improvisaciones, lo básico es el personaje, o sea quién eres, quién es el otro y marcarte un objetivo. O sea siempre estamos con los objetivos, con los objetivos de tu personaje y con tus objetivos también en la vida. Y ya está, después de hacer el casting, dar los personajes y empezar a aprender el texto. Somos la primera generación que puede acabar con el hambre en el mundo y esto es tan bonito y tan maravilloso que la mejor forma de hacerlo es protestar. Yo creo que con una pequeña pieza, más que de teatro, en este caso sería de televisión o de cine. Así que bueno yo te invito a que te juntes con dos, tres, cuatro o seis amigos, una cámara de vídeo o el iPhone o lo que tengáis. Y bueno que hagáis una pequeña improvisación o quizá que escribáis un pequeño guión y lo interpretéis y que protestéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.